Hola amigos de Juguetronica, hoy os voy a enseñar todo lo que necesitáis saber para volar el nuevo microhexadron VK. Vemos que este pequeño dron incluye una emisora en la cual podemos incluso guardar el propio dron, incluye esta carcasa de protección que viene guardada en la parte trasera en un compartimento en el que aparte de las protecciones que nos permitirían volar de tal manera que si golpeamos con algo no daría la propia la hélice, también incluye un juego de repuestos de hélices, unos sticks para aquellos que nos pueden gustar, unos sticks distintos a los que trae de serie la emisora que son planos, estos son más alargados lo cual nos permite tener una mayor precisión en el manejo, a mí personalmente me gustan más los que trae de repuesto que los que trae puesta la emisora y se cambia muy fácilmente, simplemente tiramos de ello y sale el stick que trae por defecto y por presión pondríamos el nuevo. Luego trae también un lector usb para la tarjeta micro sd que también incluye de 4 gigas, la tarjeta micro sd vemos que se puede introducir en una ranura aquí en la parte superior tenemos donde está la tarjeta micro sd que podríamos leer en un ordenador que no tenga ranura para tarjetas micro sd con este accesorio que trae que es el usb y un destornillador una cosa bastante importante que debemos saber es que la emisora tiene dos compartimentos para pilas un compartimento aquí arriba que abrimos fácilmente aquí habría que poner dos pilas pero no sólo ahí hay que poner dos pilas sino que aquí abajo hay que poner otras dos esto conviene saberlo no vaya a ser que pongamos sólo pilas en uno de los compartimentos y pensemos que no funciona lleva dos pilas abajo dos pilas arriba luego podemos encontrar el botón el interruptor de encendido aquí detrás lo no vamos a ver esta emisora aquí tiene pilas ya cuando encendemos vemos que se ilumina toda la emisora subimos y bajamos y esto nos permitiría sincronizarlo vamos a ver cómo se sincroniza el drone y vemos que hay que conectar la batería en su parte trasera tiene el conector conectamos la batería lo ponemos en una superficie horizontal vemos que el parpadeo de las luces se hace más lento encendemos la emisora subimos bajamos el stick se ven unos pitidos y ya vemos que las luces han quedado fijas en el momento en que han quedado fijas ya en cuanto damos gas en el stick izquierdo ya vemos que los motores se encienden y ya tenemos sincronizado nuestro drone con nuestra emisora para poder empezar a volar ahora vamos a pasar a ver los distintos controles de vuelo decir que este micro hexadron es bastante ágil y bastante potente con lo cual sería recomendable para alguien que hoy ya tiene algo de experiencia en volar drones o por lo menos debería ser alguien a partir de los 14 años diría yo porque no es de los más sencillos puesto que no incorpora por ejemplo el control de la altura que podemos encontrar en otros drones que simplifica bastante el vuelo y sobre todo vemos que la potencia del drone es bastante grande y que si yo doy gas con el stick izquierdo tendríamos el control de la potencia de los motores y con el stick derecho tendríamos el control de los desplazamientos bien pues vemos que a nada que doy un poco más de potencia de la debida tira con mucha fuerza y tenemos que ser muy cautelosos en el control de la altura para que no salga despedido entonces suavemente tendríamos que ir dando gas hasta que despega y luego vemos que es bastante nervioso con lo cual a nada que yo doy gas tiende a subir bastante rápido con lo cual tendría que hacer los movimientos de control de altura con mucha suavidad y ir corrigiendo esas tendencias a que nos pasemos si le das más gas del debido subirá entonces le tendremos que corregir bajando pero sin bajar demasiado porque si no caerá entonces todos los movimientos del control de altura tienen que ser suaves y tenemos que acostumbrarnos a la sensibilidad y el tacto del control de altura y al mismo tiempo tenemos que estar atentos a que si se nos desplaza en alguna dirección hay que corregir con el stick de control de desplazamientos que es el derecho si yo veo que se me va hacia la derecha tengo que darle hacia la izquierda si veo que se va hacia la izquierda tengo que dar hacia la derecha adelante atrás evidentemente tenemos que ir corrigiendo ciertas tendencias del drone para conseguir mantenerlo en un punto y en este caso puesto que no hay un control de altura automático no sólo tenemos que controlar las tendencias de desplazamiento lateral sino también la de altura para aquellos principiantes que hayan decidido empezar a volar drones con este drone es perfectamente posible hasta hace nada no había ningún dron de estas características con control de altura yo recomiendo utilizar un hilo un hilo lo más ligero posible para sujetarlo a algún objeto con un hilo de tal manera que cuando demos gas no se nos vaya demasiado y si mantenemos el hilo tenso es casi el efecto sería similar a tener un control de altura porque nos va a mantener el drone quieto a una altura y ya vamos a poder practicar con los desplazamientos para mantenerlo quieto en un punto sin estarnos preocupando tanto por el control de altura esto es un truquillo que nos puede permitir aprender a volar el drone luego una vez que ya lo tengamos dominado los desplazamientos con el hilo si vamos bajando gas hasta conseguir que el hilo no esté tenso ya podríamos mantenerlo en un punto y mientras el hilo no esté tenso ya no estaría actuando y sería como estar volando normalmente ya podríamos eliminar el hilo esto es un truco que ya hemos planteado con otros drones y se podría utilizar para aprender a volar con este drone si vemos que es el drone tiene tendencias a hacer desplazamientos en alguna dirección demasiado grandes tenemos como con cualquier otro drone en la opción del trimado en este caso en unos botones en la parte derecha del stick derecho entonces sería alante atrás en los botones de arriba izquierda derecha los botones de abajo el botón que queda el central es el que se utiliza en realidad para lanzar las fotos pulso una vez el drone lanza una foto si mantengo pulsado lo que hace es activar el vídeo y vemos que empiezan a parpadear las luces indicándonos que estamos grabando y si lo vuelvo a mantener pulsado paramos la grabación y ya dejan de parpadear las luces en la parte izquierda tenemos también una serie de botones alrededor del stick tendríamos el trimado de la dirección en la parte inferior si vemos que nuestro drone tiende a rotarse hacia la izquierda daríamos al botón de más abajo si vemos que nuestro drone tiende a rotarse hacia la derecha daríamos en el siguiente botón para corregir ciertas rotaciones aunque esto la verdad que es muy poco frecuente que ocurra o normalmente el trimado que sucede en los drones suele ser solo en desplazamientos la rotación no se suele destinar y luego no tendríamos otros tres botones el botón central es simplemente para apagar las luces de la emisora esto no tiene tampoco mucha utilidad por si preferimos tenerlas apagadas por no gastar y tenemos otros dos botones más uno de ellos nos permite activar el control absoluto vamos a explicar qué es el control absoluto los drones sobre todo drones como este que es muy pequeño nos puede ocurrir que en algún momento los rotemos y no sepamos ni siquiera hacia dónde está mirando incluso también debo decir que aunque sepamos hacia dónde está mirando cuando tenemos un drone que no está orientado como nosotros es decir si nuestro drone está mirando hacia el mismo sitio que nosotros adelante es su parte de adelante que coincide con la mía avanzaría atrás es su parte de atrás que coincide con la mía va para atrás y pasa igual con la izquierda de la derecha si lo tenemos rotado ya no coincide no es lo mismo su parte de delante que la mía cuando yo doy avanzar va a venir lo cual ya empieza a ser poco intuitivo voy a retroceder y va a ir con lo cual evidentemente tampoco es tan intuitivo y sobre todo la izquierda y la derecha su izquierda y su derecha van a pasar a ser las opuestas a las nuestras de tal manera que cuando yo doy el stick a la izquierda el drone va a ir hacia mi derecha lo cual hace bastante difícil su manejo para esto para evitar este problema tenemos el control absoluto que lo que hace es que fija un sistema de coordenadas el cual cuando yo le doy y tengo activado el control absoluto pase lo que pase esté rotado hacia donde esté rotado va a mantener ese sistema de coordenadas la izquierda va a ser siempre la misma la derecha va a ser siempre la misma adelante va a ser siempre el mismo y atrás va a ser siempre el mismo incluso aunque esté dando vueltas esto es bastante útil especialmente en drones tan chiquititos que enseguida cuando estamos un poco lejos podemos no saber hacia dónde está orientado y si queremos traernos lo pues activaríamos el control absoluto daríamos a la palanca hacia atrás y vendría o incluso podríamos utilizar el siguiente botón que lo que hace es esto mismo pero de una manera automática al pulsar este botón lo que hace es una trayectoria hacia atrás exactamente igual que haría si yo tengo activado el control absoluto y le doy a retroceder da igual la orientación él viene hacia nosotros cuidado si previamente hemos fijado la orientación correctamente como se fija la orientación que vamos a tener cuando le demos al botón de control absoluto pues muy sencillo en el momento en que arrancamos y sincronizamos tenemos que poner el drone en la orientación que vamos a querer que tenga el vuelo cuando yo activo el control absoluto es decir si yo quiero que al dar a avanzar con el control absoluto activado el drone vaya en esta dirección tendré que sincronizarlo con el drone mirando en esa dirección que es lo más recomendable si yo voy a volar hacia allá debería arrancarlo con el drone mirando hacia allá para que cuando yo pulso en el control absoluto da igual como esté adelante va a ser hacia allá me fija la orientación del control absoluto el arranque y sincronización de la emisora esto es muy importante porque si yo arranco y sincronizo el drone dado la vuelta al pulsar en el control absoluto esté como esté aunque esté mirando hacia aunque estuviera mirando hacia adelante avanzar va a ser venir hacia mí la izquierda va a ser la derecha la derecha de la izquierda se van a invertir los mandos y esto nos va a complicar muchísimo conclusión si vamos a querer utilizar el control absoluto debemos arrancar y sincronizar el drone mirando hacia adelante la vuelta a casa que es el botón de la parte izquierda superior el más alto de todos lo que hace es si hemos sincronizado nuestro drone mirando hacia adelante lo que va a hacer es activar como si activar al control absoluto y nos diéramos al stick hacia atrás va a hacer una trayectoria hacia atrás ahora mucho cuidado porque si nosotros hemos seleccionado que la orientación sea esta y en lugar de volar hacia adelante volamos de manera lateral y no estamos volando delante de nosotros sino en un lado el control absoluto debemos saber que ya dar hacia atrás no sería venir hacia nosotros él no sabe en realidad dónde estamos nosotros ha fijado unas coordenadas previamente pues venir hacia atrás o sea venir hacia nosotros o lo hacemos manualmente o en modo control absoluto no va a ser posible si hemos volado hacia un lado y la vuelta a casa no la haría hacia nosotros iría hacia atrás hacia la parte de atrás de cómo lo hemos arrancado entonces es conveniente que si vamos a querer utilizar la vuelta a casa al control absoluto siempre volvemos en la dirección en la que hemos arrancado el drone tendríamos dos funciones más que en este caso no vamos a encontrar botones visibles porque en realidad están en los propios sticks los propios sticks tanto el de potencia como el de desplazamientos son pulsables es decir si yo los aprieto ahí hemos oído pulsado el propio stick hemos oído dos pitidos eso es señal de que hemos entrado en el modo de velocidad 2 que quiere decir que va a ser más rápido el drone que cuando lo arrancamos cuando lo arrancamos entra en el modo de velocidad 1 al pulsar en el stick izquierdo entraríamos en el modo de velocidad 2 más ágil y volvemos a pulsar oímos tres pitidos modo de velocidad 3 esta sería la máxima velocidad decir que este drone es muy rápido muy ágil con lo cual bueno con la velocidad 1 para un principiante sería lo recomendable y la velocidad 3 es muy divertida se puede correr mucho para alguien que ya sepa o haya cogido ya pericia con él luego en el stick derecho tenemos también que al pulsar oímos un pitido también y esto nos hace entrar en el modo acrobacia que al dar un palancazo en alguna dirección haría la acrobacia vamos a ver esta función ahí vemos que después de hacer la acrobacia especialmente si tiene las protecciones después de hacer la acrobacia pierde un poco de altura y habría que darle gas para compensarlo esto es bastante frecuente en drones que no tienen control de altura si vemos que tiene tendencia a perder algo de altura pues sería cuestión de compensarlo con el stick de potencia y también mi recomendación es procurar hacerlo en un sitio donde haya espacio suficiente sobre todo en altura por si hace algún desplazamiento en altura al hacer la acrobación que conozcáis algunos detalles interesantes de este drone bueno aparte de que os va a sorprender mucho la calidad de grabación del vídeo para lo pequeño que es a nosotros nos dejó impresionadísimos hd pero además se ve que la cámara es de bastante calidad para lo chiquitito que es porque normalmente en drones tan chiquititos pues lógicamente la calidad no es muy alta de la grabación pero en este caso estoy seguro que os va a sorprender pero es que además han incorporado la posibilidad de manualmente inclinar un poquito la cámara o ponerla más horizontal lo cual esto nos permite hacer planos un poco más picados o más horizontales y es algo también interesante vemos que la batería es extraíble lo cual permite poder cargar traer llevar cargadas baterías además incluye dos baterías lo cual también es de agradecer y vemos que es muy sencillo cambiar la batería y muy obvio la desconectamos la sacamos introducimos otra vez la nueva y ya la tenemos listo para para volar se suele recomendar dejar reposar un poco el drone entre batería y batería para que se enfríe pero bueno yo la verdad que lo he probado a veces vuelos muy seguidos y tampoco pasa nada pero bueno sí que es puede ser recomendable sobre todo también dicen que para la vida de las baterías es bueno no volar nada más cargar la batería y dejarse dejar la batería que se enfríe un poco tanto para ponerla a cargar como para una vez cargadas ponernos a volar bueno pues esto alarga la vida de las baterías las baterías se pueden cargar de dos maneras por un lado podemos usar el adaptador usb que nos permite cargarlo en un ordenador o enchufando la red y también podemos conectarla al mando esto es una característica interesante si no tenemos ningún enchufe a mano podríamos cargarlo en el propio mando lo cual lógicamente tiraría de la energía de las pilas del mando y bueno pues si queremos evitar esto siempre es preferible utilizar el cargador usb que os recuerdo que también se puede conectar a cualquier power bank podemos llevar un power bank y conectar este usb al power bank de tal manera que podríamos cargar las baterías en cualquier sitio para terminar recomendaros que os divertáis lo máximo posible a mí me ha parecido divertidísimo este pequeño dron en la velocidad 3 es una bala hace unos vídeos impresionantes y bueno espero que os sirva de ayuda este vídeo tutorial y que lo disfrutéis tanto como nosotros muchísimas gracias por escucharme para terminar el vídeo y Gracias por ver el video.